Para el Cruz Azul, mira, aquí lo dijimos, está de testigo a alguien que yo lo veo. No es brujería, no es que esté salado del equipo, simplemente le falta una buena dirección o algo nuevo. Fíjate que en este día nos va a estar diciendo que sí, cambia del estadio y eso le va a traer como que más disciplina. Ojo, porque vaya a estar bajando de la liguilla o de plano, no lo veo dentro de la liguilla. ¡Andale! Le mandamos buena vibra, vamos a hacer que le vaya bien, pero es disciplina, no es brujería. Exactamente, y es que también sabes que es importante que todo esté en el mismo unísono, ¿verdad? O sea, los jugadores, los propietarios, los entrenadores, los directores técnicos, o sea, todo tiene que estar en su lugar en el momento para que esto funcione, ¿verdad? Si te cambian, a de cuenta es como un niño, si le cambian a los maestros no aprenden igual, porque ya tienes una armonía con un maestro, entonces eso es lo que le pasa al equipo. Oye, platícame acerca de esta situación que se puede presentar en Baja California. Bueno, para Baja California, fíjate que ahorita para...